Vamos a hacer, es que vamos a tratar de revisar y entender cómo es que se hace el análisis de los estudios epidemiológicos. También esto nos va a servir para repasar un poco la integración, es decir, el diseño de un estudio epidemiológico y sobre lo mismo, ir analizando cómo es que se lleva a cabo la obtención de los resultados y la conclusión. Y qué nos dice, eso es el análisis, qué es lo que nos dicen los resultados de los estudios epidemiológicos y de esta manera poder obtener información que nos permita tomar decisiones. Para ello, lo que vamos a hacer es que, un segundo por favor. Lo que vamos a hacer, miren, les voy a presentar unas láminas y sobre ellas vamos a ir haciendo el análisis. Y, por supuesto, abiertos a las preguntas en cualquier momento, de tal manera que todos y cada uno de ustedes puedan ir comprendiendo y aclarando las dudas que les surjan respecto a los estudios epidemiológicos en sí, a su diseño y a la forma en cómo se analizan. Entonces, vamos a tener... Aquí, vamos a compartir esto. Ya son 53. Muy bien. Pues tenemos a la vista nuestro material. Y con esto vamos a trabajar tratando de ponernos de acuerdo en ello. Bueno, repasando. El término riesgo, y lo hemos estado utilizando, implica la presencia de una característica o una variable. Recuerden que una variable es una característica que es susceptible de ser medida de personas, animales o cosas. Entonces, cuando una característica o factor estando presente aumenta la probabilidad de que se presente un efecto, a eso le llamamos justamente factor de riesgo. También es importante reconocer que la cuantificación de qué tanto tiene ese riesgo, es decir, del grado de riesgo, constituye un elemento esencial o fundamental. Y para ello, tenemos que identificar las maneras de cómo se cuantifica ese riesgo. Y tenemos, en términos generales, dos. Una es el riesgo absoluto que corresponde a la incidencia, es decir, los casos nuevos del efecto que estamos estudiando en la población total. Obviamente, por eso hacemos estudios, para tratar de acercarnos a conocer la incidencia, es decir, la ocurrencia de ese evento en particular que nos está interesando en la población total. Pero siempre va a ser un acercamiento y va a ser bastante complicado el poder llegar a conocerlo tal cual en la incidencia de la población total. Y esto comprenderán ustedes que va a ser muy, muy difícil poder contar, para poder construir ese indicador, poder contar con todos los casos nuevos de un evento en particular que sea de nuestro interés. Por eso es que utilizamos lo que se conoce como riesgo relativo, en el cual vamos a tratar de comparar la frecuencia, es decir, la aparición de casos nuevos con que ocurre el efecto o daño entre los que tienen el factor de riesgo y los que no lo tienen. Entonces hay que tomar en cuenta que siempre vamos a establecer esa comparación y justamente es un paso adelante en el método epidemiológico donde pasamos a la descripción, a la medición y ahora vamos a hacer la comparación de grupos en particular. Los que tienen el factor de los que tienen el factor de los que tienen el factor de los que no lo tienen, pero también podríamos comparar los que tienen ya el efecto versus los que no tienen efecto. También hay que considerar que cuando estamos empleando esta metodología de parte de la determinación de riesgo, que ya nuevamente he dicho y repetido, es un factor que estando presente aumenta la probabilidad de que ocurra un evento. Tiene utilidades muy precisas y a partir de esto es que hemos podido a lo largo de la historia en la medicina, hemos podido encontrar respuestas a determinadas situaciones. La primera de ellas es que nos sirve para la predicción, es decir, que la presencia de un factor de riesgo significa un riesgo aumentado de presentar en el futuro un efecto, enfermedad puede ser en comparación y siempre en comparación con personas no expuestas. También se utiliza para determinar causalidad y esto a través de asociación causal y esto es que la presencia de un factor de riesgo no es necesariamente causada. El aumento de incidencia de enfermedad en los expuestos en relación con los no expuestos, entonces se asume como factor de riesgo, es decir, aumenta la probabilidad de presentar el efecto. También el riesgo o el enfoque de riesgo nos es de utilidad para el diagnóstico, porque a través de ello podemos determinar qué tanto valor tiene un determinado estudio, una determinada prueba diagnóstica en tratar de identificar positivo a los enfermos y negativo a los no enfermos. Y entonces las pruebas diagnósticos tienen un valor positivo más elevado en pacientes con una mayor prevalencia de enfermedad. También se utiliza para prevención porque sabemos que si un factor de riesgo se conoce asociado con la presencia de una enfermedad, entonces su eliminación reducirá la probabilidad de su presencia. Y esto al final es el objetivo de la prevención primaria, tratamos de evitar el daño. Bueno, seguramente ustedes a lo largo de sus clases en clínicas les han hablado de estas utilizaciones del enfoque de riesgo. Sin embargo, aunque no se reconozca como producto de la investigación epidemiológica, la historia de la medicina ha crecido y ha tenido aportaciones a partir de la utilización de estos enfoques. Y ahorita vamos a ver alguno de ellos. Quiero ahorita recordarles a ustedes que siempre vamos a tratar de encontrar la relación entre exposición o una variable independiente y un efecto, que entonces sería la variable dependiente. Bajo esa situación en donde estamos interrelacionando una variable denominada exposición con otra llamada efecto, entonces vamos a tener que desde el punto de vista de la exposición tenemos dos grupos. Uno llamado expuesto, es decir, el que tiene la característica o factor de riesgo, y otro que no lo tiene, que le llamaremos no expuesto. Pero también, desde la perspectiva de la presencia del efecto, le vamos a llamar caso al que ya tiene ese efecto, y no caso al que no tiene el efecto. Y al hacer la intersección entre estas cuatro posibilidades, se nos van a determinar en nuestra tabla cuadricelular o de cuatro corazones, tetracórica o de dos por dos, se nos van a determinar cuatro poblaciones, que son las sobre las que vamos a basar el análisis que vamos a realizar. Recordando que los casos que tienen la exposición son la población A, los expuestos que no tienen el efecto son la población B, los no expuestos que presentan el efecto son la población C, y los no expuestos que no presentan el efecto son la población D. Vamos a tener subtotales marginales en donde A más B va a ser el total de expuestos, es el denominador de los casos, y C más D es el total de no expuestos. En sentido vertical vamos a tener A más C, que es el total de casos, tanto expuestos como no expuestos, y B más D será el total de no casos, ¿verdad? Que sería B más D. A partir de este planteamiento, de este modelo, vamos a poder entonces hacer nuestro cálculo de asociación, y para ello, en los estudios en los que se hace seguimiento, es decir, que son estudios en donde partimos de la exposición hacia el efecto, por lo tanto son estudios de tipo prospectivo, porque van de exposición a efecto, y son longitudinales, porque tiene que haber por lo menos una medición al principio, y otra medición en cuanto ocurre el efecto. Por eso es que se llaman estudios de seguimiento, y lo que vamos a hacer es calcular el riesgo que tienen los expuestos, de presentar el efecto del que estamos haciendo el estudio. Bajo esa óptica, entonces, vamos a tener expuestos y no expuestos, que puedan o no presentar el caso. Y se van a constituir nuestras, nuestra tabla cuadricelular, con sus subtotales marginales, y el total de totales. Y para los estudios de seguimiento, insisto, que van de exposición a efecto, y que son longitudinales, es decir, que tienen por lo menos dos mediciones, lo que vamos a poder calcular es la medida de incidencia, tanto en los expuestos como en los no expuestos. ¿Esto en qué consiste? ¿Cómo se debe de entender? Lo debemos entender como la aparición de el efecto en los expuestos, y también podemos calcular el efecto entre los no expuestos. Y a partir de ello, vamos a poder hacer nuestras mediciones. Para calcular la incidencia de los expuestos, vamos a considerar la población A, que son los que tienen el efecto, pero también tienen el antecedente de exposición, y lo vamos a dividir entre el total de no expuestos, que sería en sentido horizontal A más B. Y así vamos a tener nuestra medida de incidencia de los expuestos o riesgo en los expuestos o probabilidad de aparición del efecto en los expuestos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Por supuesto que también podemos efectuar el mismo cálculo entre los no expuestos. Y entonces, aquí lo que vamos a considerar es los que presentaron el efecto, pero estando no expuestos. Y eso sería la población C, que sería nuestra medida de incidencia. Y para calcular el riesgo, debemos dividir esos que presentaron el efecto teniendo el antecedente de no exposición entre el total de los no expuestos. Es decir, entre C más D. Y a eso le vamos a llamar riesgo en no expuestos. Y entonces, ya con esto tenemos dos mediciones. El riesgo de los expuestos, que es A entre A más B, y el riesgo de los no expuestos, que es C entre C más D. Y entonces, vamos a establecer una relación a partir de operaciones que vamos a llevar a cabo con estos riesgos, en donde vamos a tener, y eso es aplicable para los estudios de seguimiento, que ya dijimos que son prospectivos porque van de causa-efecto y son longitudinales porque tienen por lo menos dos o más mediciones. y ejemplos de estos, ¿cuáles son? Son el estudio experimental aleatorizado y el estudio de corte prospectiva. Y entonces, para ese tipo de estudios, en donde vamos a ir de causa-efecto y de donde hay por lo menos dos mediciones, por esa razón se llaman estudios de seguimiento, vamos a utilizar las siguientes mediciones. La primera de ellas es establecer la relación entre el riesgo de los expuestos entre el riesgo de los no expuestos. Riesgo de los expuestos entre el riesgo de los no expuestos. ¿Esto qué nos va a dar? Es una razón. Nos va a dar como consecuencia qué tanto es mayor o puede ser menor, pero lo que buscamos es que exista relación causal y por lo tanto debe ser mayor el riesgo de los expuestos en relación al riesgo de los no expuestos. A esto le vamos a llamar razón de riesgos porque es una división de un subgrupo, el de los expuestos, entre los no expuestos o también llamado riesgo relativo, que es una estimación del riesgo absoluto que se puede tener en la población total. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. No, doctor. Muy bien. También podemos establecer otro tipo de relación entre los riesgos de los expuestos y los de los no expuestos y a eso le vamos a llamar una diferencia de riesgos que es si ya tenemos el riesgo de los expuestos y el de los no expuestos, podemos hacer una sustracción, es decir, una diferencia de riesgos y esto quiere decir que al riesgo de los expuestos vamos a restarle el riesgo de los no expuestos. Lo que estamos haciendo aquí es que al riesgo que tienen los expuestos le vamos a restar el riesgo de los no expuestos. Otra forma de entenderlo es que como son provenientes de la misma población, hay una parte en la que son iguales los expuestos y los no expuestos y entonces el exceso que puedan tener se lo vamos a atribuir aquí al factor que estamos estudiando y entonces vamos a tener lo que denominamos cálculo de riesgo atribuible o diferencia de riesgos. Lo que nos está diciendo es que el riesgo de los expuestos es mayor y por lo tanto al momento de hacer una sustracción vamos a tener un exceso o un sobrante llamémosle así de riesgo que es en principio se lo podríamos atribuir al factor de riesgo que estamos estudiando y esto se llama riesgo atribuido. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? No, doctor. No, doctor. No, doctor. Todo bien. Todo bien. Muy bien. Un tercer cálculo que podemos hacer es de ese exceso de riesgo que tienen los expuestos en comparación de los no expuestos. Doctor, perdón, ¿podría regresarle por favor a la diapositiva anterior? Yo sí tengo una duda. A ver, dime. En cuanto al riesgo atribuible o a la diferencia de riesgos se podrá decir que sintetizándolo es como la diferencia entre o la distancia entre el riesgo de los que son expuestos y de los que no, ¿verdad? Porque tenemos perdón, porque tengo un poco de conflicto en comprender la diferencia de la aplicación entre los dos conceptos, los últimos dos conceptos, la razón de riesgo o riesgo relativo y el riesgo atribuible o la diferencia de riesgos. Se me dificulta eso. Perfecto, está bien. Excelente tu pregunta. Mira, vámonos acá para analizar primero y si es importante ahorita detenernos hasta aclarar completamente estos conceptos porque después va a ser mucho más sencillo el poder entender cómo se hace el análisis y qué significa. Y entonces, cuando hacemos nosotros nuestro cálculo de riesgos en aquí, cuando nosotros ya tenemos el resultado de un estudio, vamos a tener valores en cada una de las celdas A, B, C y D y por supuesto los subtotales marginales y el total de totales. Como estamos haciendo un estudio de seguimiento de causa a efecto y que tiene dos o más mediciones, entonces tenemos que asumir que vamos a tener los que tengan el efecto son casos incidentes, es decir, son casos nuevos porque una premisa es que la población que planteamos expuesta y no expuesta al principio tendrá como criterio de exclusión el hecho de presentar ya el efecto. Entonces, si no tiene el efecto al principio y después de que es sometido a la exposición y durante su seguimiento presenta el efecto que estamos estudiando, a eso lo vamos a considerar como incidencia, es decir, es un caso nuevo. Y por lo tanto, con el conjunto de todos los que presentaron el efecto entre los expuestos podemos calcular nuestra incidencia o riesgo de los expuestos que sería A entre el denominador que serían todos los expuestos. pero eso también lo podemos calcular en la población de no expuestos ya que si tenemos ya el estudio con sus valores y podemos entonces identificar que la población C son los casos que aparecieron casos incidentes entre los expuestos luego entonces también podremos hacer nuestro cálculo de incidencia o riesgo en no expuestos y tomaremos la población de C que son no expuestos que presentaron el efecto y podremos calcular nuestra incidencia C entre el total de no expuestos y a eso le vamos a llamar riesgo en los no expuestos la primera medición que vamos a hacer para tratar de medir la asociación de esas variables es decir de la variable exposición como productora del efecto la vamos a hacer mediante el cálculo de riesgo relativo o razón de riesgos cuando escuchamos el término de razón implícitamente debemos entender que vamos a hacer una división a diferencia del siguiente que es una resta bueno en este que es una razón de riesgos o riesgo relativo lo que vamos a dividir es el riesgo de los expuestos entre el riesgo de los no expuestos y esto nos debe dar si existe relación causal entre la exposición y el efecto nos debe dar un número mayor a la unidad y entre más alto sea ese número debemos entender que es mayor la probabilidad de producir el efecto entre los expuestos que entre los no expuestos y a eso le vamos a llamar razón de riesgos o riesgo relativo hasta aquí vamos bien sí doctor gracias se comprende hasta aquí sí sí perfecto el siguiente es otra forma también de tratar de entender esa posible relación causal y es a través de que si ya tenemos nosotros el riesgo de los expuestos y el riesgo de los no expuestos entonces lo que vamos a hacer es una diferencia de riesgos es una resta en la cual si tenemos el riesgo de los expuestos y le restamos hacemos la diferencia con el riesgo de los no expuestos entonces a eso le vamos a llamar diferencia de riesgos o riesgo atribuible una es una división que nos dice que tanto mayor es la frecuencia de el efecto entre los expuestos pero siempre en comparación con los no expuestos y en esta que es una resta lo que nos está dando a entender es de que el riesgo de los expuestos si es que es cierto que es una asociación causal debe ser mayor y al restarle el riesgo de los no expuestos nos va a quedar un pedacito de ese riesgo de los expuestos al que le vamos a llamar riesgo atribuible y podemos de inicio pensar que ese exceso de riesgo que tienen los expuestos en comparación de los no expuestos es atribuible por eso se llama riesgo atribuible al factor de exposición que estamos estudiando ¿quedó claro hasta aquí? sí doctor ¿ayudó en algo a comprender el concepto? sí sí gracias ¿alguna duda Héctor? no ya me quedó clara la diferencia doctor gracias sí una es una división y otra es una resta en una nos dice qué tanto más grande es el riesgo de los expuestos y en esta que es una diferencia de riesgos al restarle el riesgo de los no expuestos nos va a quedar un exceso de riesgo y ese es atribuible ¿a qué? al factor que estamos estudiando pero ojo es como si dijéramos que todo el exceso de riesgo se debe a el factor que estamos estudiando sin embargo sabemos por marco teórico que puede haber otros factores presentes en la realidad que pueden tener también influencia para presentar ese efecto y entonces a eso le llamamos el efecto del azar y debemos de calcular el efecto del azar a través de qué se va a utilizar esto que es la siguiente la siguiente medida que es el cálculo de porcentaje de riesgo atribuible y a eso le llamamos fracción etiológica o fracción atribuible esto que hace estima la proporción de enfermedad entre los expuestos que puede ser atribuible al hecho de estar expuestos esta medida se puede calcular por supuesto en el grupo de expuestos la fracción atribuible en el grupo expuesto que también se denomina fracción etiológica porcentaje de riesgo atribuible en los expuestos establece el grado de influencia que tiene la exposición que estamos estudiando en la presencia de enfermedad entre los expuestos y para calcularla vamos a tener dos formas una que es esta primera fórmula en donde al riesgo de los expuestos le restamos el riesgo de los no expuestos lo dividimos entre el riesgo de los expuestos y lo multiplicamos por 100 pero también hay otra que para mi punto de vista es más sencilla de recordar que es el riesgo relativo que ya calculamos con la división anterior menos 1 entre riesgo relativo y el resultado lo multiplicamos por 100 y eso nos va a dar un porcentaje ese porcentaje a qué se refiere será el porcentaje que verdaderamente le podemos atribuir a el exceso de riesgo que es responsabilidad del factor que estamos estudiando y el otro pedacito que pueda quedar es atribuible a otros factores que están presentes en el ambiente que también pueden incluir en ese resultado es decir es el efecto del azar hasta aquí quedó claro este concepto si doctor si doctor si de dudas comentarios hasta aquí no doctor no doctor no doctor bueno vamos a entonces nada más para recordar los estudios de seguimiento en particular son dos el ensayo clínico aleatorizado en donde a partir de una población que se eligió a partir de una población blanco se descartaron a los no elegibles y los no participantes y que puede ser autoseleccionada o se puede hacer una selección aleatoria y una vez que ya se constituye la población en estudio se lleva a cabo la aleatorización de la asignación de la exposición o no a una fracción de la población en estudio esto tiene que ser aleatorizado es decir por sorteo para asegurar que no influyan en otros factores presentes y que si los hay se distribuyan de manera uniforme entre toda la población en estudio y entonces por eso se llama aleatorizado porque lleva esta aleatorización y como es un experimento en donde el investigador está eligiendo qué factor es el que quiere estudiar y además lo puede hacer en pacientes por eso se llama ensayo clínico aleatorizado entonces una vez que se hace la selección aleatoria de la exposición entonces tenemos el grupo expuesto y el grupo no expuesto tenemos que llevar a cabo un tiempo de seguimiento por eso se llaman estudios de seguimiento aquí hicimos una primera medición donde no había todavía presencia del efecto y después de un tiempo que va a derivar de nuestro marco teórico que lo podamos estimar cuánto tiempo de seguimiento se va a llevar a cabo vamos a poder medir eventos y a partir de la medición de eventos vamos a poder hacer nuestra estimación de medidas de incidencia de manera directa ¿por qué? porque tenemos nuestros nuevos casos del evento que estamos estudiando uno que se acerca mucho un modelo de estudio que se acerca mucho a este modelo que es el que más aporta en términos de causalidad es decir el ensayo clínico aleatorizado es el estudio de cohorte prospectiva en donde la diferencia que existe en esto es que no tenemos aleatorización para la asignación de la exposición y esto ¿por qué? porque tomamos aquí de una población blanco tomamos un grupo que ya haya estado expuesto a ese o que esté expuesto a ese factor de exposición y del mismo grupo vamos a también a seleccionar el grupo no expuesto con el cual vamos a comparar entonces se está empezando de la exposición y vamos a tener un tiempo de seguimiento por eso también es un estudio de seguimiento en donde al paso del tiempo van a aparecer casos incidentes del evento que estamos estudiando y con ello podemos entonces estimar de manera directa las medidas de incidencia ¿estamos de acuerdo? ¿hay alguna duda? ¿comentario? ¿todo bien? ¿todo bien doctor? todo bien gracias ya saben tenemos ventajas y desventajas de los estudios de cohorte como es que son más cercanos a un experimento podemos verificar la relación temporal causa-efecto es decir que empezamos con la causa y se produce el efecto se pueden estimar medidas de incidencia cuando aparezca el evento son eficientes para evaluar exposiciones poco frecuentes se pueden estudiar varios eventos porque si hacemos el seguimiento de personas que están expuestas pues les pueden ocurrir muchos efectos y entonces los podemos estudiar se pueden fijar criterios de calidad en la medición del evento es decir en qué medida vamos a considerar que ya apareció el evento y tiene bajo riesgo de selección en especial en los estudios prospectivos ¿qué desventajas tiene? cuando se trata de eventos poco frecuentes la complejidad y el costo pueden aumentar considerablemente ya que se requiere estudiar y seguir un número grande de participantes y por el otro lado son estudios difíciles de realizar muy bien vamos a hacer un ejemplo de el análisis de un estudio epidemiológico de seguimiento recordando seguimiento hay de dos o es ensayo clínico aleatorizado o es de cohorte y entonces vamos a tener un estudio que se hizo con seguimiento de la exposición pasiva a humo de tabaco buscando qué tanto tiene relación con el efecto recién nacido de peso back al cabo de un x tiempo de seguimiento se tienen los siguientes resultados les pido entonces que por favor hagan los cálculos necesarios para poder llevar a cabo el análisis de este estudio ¿se entendió? yo creo el análisis el análisis de la faim el análisis de la faim de la faim de la faim del Oscin Gracias. 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 Perfecto. Muy bien. Bernabé, ¿estás aquí presente? Sí, doctor. Dime, por favor, ¿cuál es el primer paso que debemos llevar a cabo? El primer paso es calcular el riesgo de los expuestos. Muy bien. ¿Cómo se hace? Dime la fórmula. Es A sobre A más B. Sí. Perfecto. ¿Cuánto te salió? Despejando, a ver, despeja la fórmula. Sería 20 entre 353, ¿no? Es que 0.056. O sea, la fórmula y el resultado sería 0.056. Entonces, tendríamos aquí que es 20 entre 353, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Sí. Y 14 entre 1620, que sería el total de no expuestos. Si hacemos la división del riesgo de los expuestos, que es 20 entre 353, y lo dividimos entre el riesgo de los no expuestos, que es 14, entre 1620, nos sale 0.057, entre 0.009. Y esto es igual a 6.33. ¿Le salió así? Sí. Sí, es muy similar. Sí, sí, doctor. Muy bien. ¿Qué significa eso? Que hay 6.33 veces más riesgo en los expuestos que en los no expuestos. Porque es una forma de decirlo, ¿sí? ¿Habrá alguna otra forma de decirlo que sea más ilustrativo de lo que estamos obteniendo? ¿Y que la frecuencia es de 133 veces más en los expuestos que en los no expuestos? ¿133? ¿De dónde salió eso? 6.33, ¿no? Pero aquí no es frecuencia, ¿eh? Aquí es el cálculo de un riesgo, es un número. Pero, miren, lo vamos a entender de la siguiente manera. Cuando nosotros tenemos este resultado, ¿esto qué es? Es el riesgo relativo de los expuestos, pero siempre en comparación de los no expuestos. Y entonces, podríamos decir que el riesgo de los expuestos es 6.33 veces mayor de presentar recién nacido de bajo peso estando expuesto pasivamente a humo de tabaco en comparación del grupo de no expuestos. Y pensando que tenemos 6 veces más riesgo, esto es altamente sospechoso de una relación causal. Porque recuerden, con estos cálculos estamos siempre hablando de asociación causal. Y lo más que podemos decir, esto no es igual a etiología, es asociación causal. Y entonces la asociación causal es de 6.33. Lo cual quiere decir que los expuestos a humo de tabaco tienen 6.33 veces mayor probabilidad de presentar efecto, que es recién nacido de bajo peso, en comparación de los que no están expuestos pasivamente a humo de tabaco. ¿Se comprende? Sí, doctor. Sí, doctor. Para que nosotros podamos tener una noción de que existe asociación causal, el número resultante del riesgo relativo debe ser mayor a 2. Es decir, que los expuestos tengan el doble, ¿verdad?, de probabilidad de riesgo, ¿verdad?, de presentar el efecto. Entonces, de 2, un número de 2 o más alto, es altamente asociado con provocar el efecto de, en este caso, recién nacido de bajo peso. ¿Sí me di a entender? ¿Sí, doctor? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. No, doctor. Con esto solamente podemos concluir que el riesgo de los expuestos pasivamente a humo de tabaco de presentar recién nacidos de bajo peso es 6 veces, poco más de 6 veces mayor que el de los no expuestos. Ya nos hace ser altamente sospechosos de una asociación causal. ¿Cuál sería el siguiente cálculo que debemos realizar? El riesgo atribuible. Ok. Ruiz Mora, ¿lo tienes el resultado? ¿No? 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 Ruiz Mora, ¿está? ¿Cuál es a la vez? Sí, doctor. A ver, dime cuál es el cálculo que debemos hacer. El siguiente. Era C entre la suma de C y D, ¿no? C entre la suma de C y D. Eso ya lo hicimos. Es aquí, es 14 entre 1620. Ya lo tenemos aquí. ¿Cuál es el siguiente cálculo que debemos hacer? Es la diferencia de riesgos o el riesgo atribuible, ¿no? Que sería A entre A más B por menos C entre C más D. Menos, no por. Es menos, sí, para el riesgo atribuible. ¿Cuánto es? 0.047. 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 20 entre 353, que sería el riesgo de los expuestos, menos el riesgo de los no expuestos. Y esto es igual a 0.057 menos 0.009. Y esto es igual, ya redondeado, a 0.048. ¿Esto qué significa? ¿Qué nos dice? Perdón, hablaría de la incidencia de la enfermedad en la población expuesta, ¿no? Es el exceso de riesgo que tienen los expuestos. Así es, es el exceso de riesgo que tienen los expuestos. ¿Por qué? Porque son expuestos. ¿Por qué? ¿Se entiende? Sí, doctor. ¿Y el siguiente, cuál sería? La fracción atribuible. La fracción atribuible o fracción etiológica. Y entonces, ¿este cómo se calcula? Es el riesgo relativo menos 1 entre el riesgo relativo por 100. Y entonces, si ya tenemos aquí el riesgo relativo que es 6.3, entonces nuestro despeje sería, y aquí tenemos el desarrollo de las dos fórmulas, entonces el riesgo relativo menos 1 entre el riesgo relativo que es igual a 6.33 menos 1 entre 6.33, y esto nos da 84.2%. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que hay un 18% que le pertenece al azar, ¿no? El efecto azar. El riesgo relativo es alrededor de 15.8, ¿no? 16% redondeado está bien. Pero, a ver, pensemos. El riesgo relativo nos dice que el riesgo de los expuestos es 6 veces mayor que el riesgo de los no expuestos. También nos dice el riesgo atribuible que los expuestos tienen .048 de exceso de riesgo. Y de ese exceso de riesgo, el 84.2 es atribuible totalmente al factor que estamos estudiando, que sería exposición pasiva a humo de tabaco. Y como bien lo dijo nuestro compañero, es que hay 16% de que se puede ser atribuible a otros factores que pueden estar presentes. Es decir, es el factor debido al azar. Es el cálculo del azar. ¿Se comprendió? Sí, doctor. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? No, ya quedó más claro. Yo no, doctor. ¿Seguros, seguros? Nada más para recalcar. La fracción atribuible, entonces, es ¿qué porcentaje del riesgo atribuible es el que tiene esta persona para desarrollar la enfermedad, no? No, el grupo de expuestos, ¿eh? Ajá, de los expuestos nada más. Sí, es de los expuestos. Y mira, ¿sí se alcanza a distinguir el puntero del láser? Sí, sí. Entonces, ¿qué nos dicen? Sí, miren, ven ustedes. Cuando hicimos el cálculo de riesgo atribuible, que es la resta de el riesgo de los expuestos menos el riesgo de los no expuestos, nos dio 0.48. Es decir, los expuestos tienen este punto 0.48, que es un exceso de riesgo. Al tener ese exceso de riesgo, nosotros podríamos decir que es el riesgo que le podemos atribuir al factor que estamos estudiando, que en este caso sería exposición pasiva a humo de tabaco. Pero también debemos recordar que siempre que estamos haciendo este tipo de estudios, debemos medir el efecto que tiene el azar, entendido como otros factores que están presentes en el ambiente que pueden influir para presentar ese efecto. Por eso es que calculamos la fracción atribuible o fracción etiológica. Y entonces, nuestra fórmula nos dice que es 84.2%. Este 84.2% es, digamos, el efecto verdadero que tienen de ese total de riesgo atribuible los expuestos, y que existe, como bien lo dijeron, un 16%, que es atribuible a otros factores. ¿Se entendió? O sea, es decir, o sea, que hay un recién nacido de bajo peso, el 84% se le atribuye al humo del tabaco. No, no, es en el total de recién nacidos de bajo peso. Que de todos los recién nacidos de bajo peso, el 84% puede deberse, o está asociado, es mejor decirlo así, está asociado con exposición pasiva a humo de tabaco. Y el 16% restante de aquí es exposición a otros factores que también pueden producir ese efecto. Dicho de otra manera, si nosotros retiráramos en una población la exposición pasiva a humo de tabaco, podríamos reducir hasta en 84% el efecto de recién nacido de bajo peso. Pero todavía nos quedaría otro 16% que es debido, que es 6%, que es debido a otros factores. ¿Sí me di a entender? Ya, súper claro. Sí, doctor. Muy bien. ¿Dudas, comentarios o preguntas hasta aquí en los estudios de seguimiento? Por mi parte, no, doctor. Creo que no, doctor. No, doctor. No, yo no. El siguiente es los estudios de casos y controles, que tienen una forma de analizarse diferente, porque como son estudios en donde ya todo ocurrió, es decir, que ya está presente el efecto en los casos, y lo vamos a comparar contra un grupo control, entonces ya todo ocurrió. Y entonces, para estos estudios de casos y controles, no podemos estimar medidas de incidencia. Y si no podemos calcular medidas de incidencia, tampoco podemos calcular nuestras medidas de asociación de riesgo relativo, riesgo atribuible y fracción etiológica. ¿Partimos de ese hecho? ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Entonces, para... Aquí estamos partiendo de que ya ocurrió el efecto en los casos, ¿cierto? Sí. Y al ocurrir el efecto, entonces podemos dividir nuestra población de casos en dos grupos. Uno que tenga el antecedente de exposición y otro que no lo tenga. Y una vez que ya tenemos esta parte de aquí, ¿qué debemos de hacer? Vamos a establecer la comparación con individuos que sean lo más parecidos a los casos, excepto en qué? En que no tengan presente el efecto. Y entonces, de esa manera vamos a construir nuestro estudio de casos y controles. Una vez que ya tenemos nuestros casos identificados, que tienen que ser lo más parecidos y pueden ser uno o más por cada caso, Entonces, ya podemos construir nuestra tabla tetracórica o de dos por dos o cuadricelular. En donde nuevamente vamos a tener casos que tuvieron el antecedente de exposición y que no tuvieron el antecedente de exposición y que no tuvieron el antecedente de exposición. Y entonces, lo que vamos a poder calcular aquí es un estimador del riesgo relativo, que se conoce como odds ratio o razón de productos cruzados. Pero también lo que vamos a poder calcular es la probabilidad de exposición del caso. Es decir, qué tantos de los casos tuvieron el antecedente de exposición. Y entonces, si en los estudios de seguimiento hicimos el análisis en sentido horizontal, siempre guardando que la exposición la vamos a tener aquí en sentido horizontal. Entonces, para el cálculo de los estudios de seguimiento, el análisis lo hacemos en sentido horizontal. A entre A más B y C entre C más D. Aquí, para calcular la probabilidad de exposición del caso y del no caso, lo vamos a hacer en sentido vertical. En donde vamos a dividir A entre el total de casos. A son los casos que tuvieron el antecedente de exposición. Y entonces va a ser A entre A más C, que es el total de casos. Y también vamos a poder calcular la probabilidad de exposición del control de esta línea, de los no casos o controles. Y vamos a tener antecedente de exposición en la población B. Y eso lo vamos a relacionar con el total de no casos. Y entonces vamos a poder calcular nuestra probabilidad de exposición, que es B entre B más D. Y aquí tenemos esa medición. Es lo que podemos hacer en los estudios de casos y controles. Calcular la probabilidad de exposición de los casos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, sí, doctor. ¿Seguros, seguros? La primera diferencia que deben ustedes considerar es de que en los estudios de seguimiento, que son, ya dijimos, ensayo clínico aleatorizado y cohorte prospectiva, sí podemos calcular medidas de incidencia. Pero en los estudios de casos y controles, como ya todo ocurrió, ya está presente el efecto, entonces no podemos calcular medidas de incidencia, ni tampoco de prevalencia. ¿Por qué? Porque no es una muestra representativa de una población. Simplemente estamos haciendo el estudio entre una población que tiene la presencia de casos y lo vamos a comparar con individuos de esa misma población que no tienen la presencia de casos. La tercera cálculo que podemos hacer es esto que se llama odds ratio. Este estimador es un estimador del riesgo relativo. Se calcula para los estudios de casos y controles. Hay diferentes formas de llamarlo. Razón de productos cruzados, razón de probabilidades inversas o razón de probabilidades, que es esta medición, un estimador del riesgo relativo, pero no podemos considerarlo tal cual riesgo relativo. Es un acercamiento, es una aproximación, un estimador del riesgo relativo. ¿Cómo se calcula? Vamos a multiplicar la población A por la población D y la vamos a poner en el numerador y después multiplicamos la población B por la población C y la vamos a poner en el denominador. Y esto, el resultado le vamos a llamar razón de productos cruzados o estimador del riesgo relativo. ¿Hasta aquí está bien? ¿Alguna pregunta o duda? Permítanme un segundo, porque al parecer alguien está tocando la puerta. Bienvenida, Giselle. Gracias. ¿Quedó claro entonces cómo hacemos el análisis de los estudios de casos y controles? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Que solamente podemos calcular la probabilidad de exposición del caso y la probabilidad de exposición del control. Y podemos calcular un estimador del riesgo relativo, que es esto que llamamos All's Ratio, o razón de productos cruzados, razón de probabilidades inversas. Y hay toda una serie de nombres que se le puede dar, que insisto, es un estimador, no es el riesgo relativo, es un estimador del riesgo relativo. Porque tenemos la limitante, dado que no es un estudio de seguimiento. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Yo sí, doctor. Adelante. Perdón, lo que pasa es que, bueno, hace tiempo, me acuerdo desde el mes pasado, hice un análisis de un meta-análisis, y justamente usan la razón de momios o All's Ratio, sobre todo en esta clase de estudios. Pero mi pregunta es, bueno, dado que un meta-análisis es como el análisis de varios estudios, no es como tal un estudio de, en este caso, de casos y controles, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón o cómo se utiliza en este caso cuando comparas varios estudios, y no solamente un estudio como los estudios de casos y controles? Sí, es porque estás estudiando, y aquí se asume como tal, como si fuera un estudio de casos y controles, lo que estás estimando es justamente ese riesgo relativo. Es un estimador del riesgo relativo. Y cuando haces un meta-análisis, que es al final, haces una selección de todos los artículos que estén publicados, que hagan referencia a la relación causal que tú quieres, que es de tu interés. Y tienes que llevar a cabo un proceso de selección para quitar todos aquellos estudios que no tengan valor científico. Y vamos a tener posibilidad de ver esto, cómo se hace, y ya en un grado ya más avanzado, esto da lugar a un método que se llama el método Cochrane, que es el que utiliza la medicina basada en evidencia. Entonces, ¿qué es lo que hacen en medicina basada en evidencia? Lo que hacen con el método Cochrane es que obtienen publicaciones que hayan sido hechas con esos requisitos que se están buscando, de buscar una relación de tipo causal entre diferentes factores, y analizan la metodología. Y al analizar la metodología de esos estudios, van descartando a aquellos que no tengan valor científico, por ejemplo, que no hayan sido aleatorizados, que no estén correctamente anunciados las variables, que no hayan sido medidas adecuadamente, que tengan sesgos, que no haya sido medido el efecto del azar, etcétera, etcétera. Y entonces, a lo que queda de esos estudios es a los que ya pueden entrar en ese análisis. Supongo que esos estudios que quedaron en lo que hace referencia, fueron estudios de casos y controles. Por eso es que hacen esa estimación de razón de momios o de productos cruzados u odds ratio. Sí, sí, mi respuesta. Bueno, yo la verdad es que lo que recuerdo de haber visto de ese meta-análisis es que justamente era un análisis, pero de un estudio experimental, donde utilizaban el odds ratio. Bueno, también había visto meta-análisis que usaban el RR también. Bien, imagino en este caso que son, pues, prospectivos, ¿no? Casos y controles o estudios experimentales. Claro, debe ser esa la diferencia, que en un caso fueron estudios de tipo prospectivo y en otros fueron casos de estudios y controles. Por eso es que se utiliza riesgo relativo y lo que ya hemos dicho, o bien la razón de momios o de productos cruzados u odds ratio. Ah, ok, entendido. Entonces, en un meta-análisis, si son de estudios prospectivos, usamos la razón de riesgo. Y si son retrospectivos, el odds ratio. Así es, sí. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta o duda? No, doctor. No, doctor. No, doctor. Muy bien. Ahorita vamos a ver un ejercicio. Bueno, ya recordamos cómo es el estudio de casos y controles, que de una población blanco, seleccionamos sujetos que desarrollaron el evento, y esos son nuestros casos, y los vamos a comparar contra sujetos que no desarrollaron el evento, que son nuestros controles. Aquí vamos a reconstruir la exposición, el antecedente de exposición, y lo vamos a evaluar a través de la estimación de manera indirecta de la razón de momios. Es decir, que vamos a ser un estimador del riesgo relativo. Ahora, ya saben, tienen ventajas y desventajas, pero me interesa más que entremos a el análisis de un estudio. Supongamos que se hizo un estudio en el cual se está comparando individuos con cáncer de pulmón contra individuos que no tengan cáncer de pulmón, y están seleccionados considerando que los no casos, la única característica que es diferente con los que tienen cáncer de pulmón es que ellos no tienen cáncer de pulmón, y en lo demás se trata de que sean uno o más por cada caso, de tal manera de controlar todas aquellas variables posibles que estén dando confusión. Y esto se va a hacer el análisis a partir de qué? Del antecedente de exposición, es decir, que hayan sido fumadores. Y así vamos a tener que, de los casos, vamos a tener expuestos y no expuestos a fumar, y dentro de los que no tienen cáncer de pulmón, también vamos a tener expuestos y no expuestos. Se hizo el estudio y se encontró que de 1.036 sujetos se tuvieron 518 con cáncer de pulmón y se compararon con 518 controles que no tenían cáncer de pulmón. En los antecedentes de exposición se encontró que los que tienen cáncer de pulmón, 499 habían tenido ese antecedente, y en los que eran controles, 462 tenían ese antecedente. Entonces les pido, por favor, que calculen las medidas correspondientes para hacer el análisis de este estudio de casos y controles. Me avisan, por favor, cuando termine. ¿Está Ruiz Mora? Sí, doctor. ¿Me dices, por favor, ahorita que termines? Sí. Listo. Doctor, es calcular de casos y también del control, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué vas a calcular? La probabilidad de exposición. Así es. Se calcula la probabilidad de exposición de los casos y de los controles. Ok. Gracias, doctor. Creo que ya, doctor. Muy bien. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes, Ruiz? ¿Lo tienes? Ya, doctor. ¿Estás listo, José Roberto? ¿Estás listo, José Roberto? Tengo la primera. El riesgo para los expuestos es de 0.96. ¿Cómo lo obtuviste? ¿Mande? ¿Cómo lo obtuviste? Ok. Primero tomé la población A, que era el caso de los expuestos, en los casos expuestos, que era de 499, y lo dividí entre la misma población A más la población C, que era de 19 casos. ¿Y a eso cómo le llamamos? Este sería el riesgo de exposición del caso. Exacto, porque me dijiste incidencia de los expuestos. Entonces, cuidado con eso, ¿eh? Ok. Y entonces, es la probabilidad de exposición del caso es A entre A más C, entre, perdón, A entre A más C, y esto nos da como resultado 499 entre 518, esto es igual a 0.96, y expresándolo en porcentaje, es el 96%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 96% de los casos de cáncer de pulmón, de los 518, tuvo el antecedente de estar expuesto a ser fumador. ¿Se entendió? Sí, doctor. ¿Espinoza Cortés? Sí, doctor. Dime la siguiente medida de asociación que tenemos, la medida de exposición que tenemos. Sí, es probabilidad de exposición del no caso, y se hace dividiendo B entre la suma de B más D. Entonces, quedaría 462 entre 518, y da 0.89. Es decir, que hicimos el cálculo de la probabilidad de exposición que tuvieron los no casos, y entonces sería B entre la suma de todos los no casos, que es 518, y esto nos da 89%. ¿Correcto? Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. ¿Qué sigue? Calcular el OTRATIO. Martínez Badajoz está. La razón de más. Sí, doctor. Aquí estoy. A ver, dime, Aida. Sí, es la OTRATIO, que esta es la estimación del riesgo relativo, y se, bueno, se saca dividiendo A por D entre B por C, y sería B, bueno, 27.94 entre 8.77, y ahí me dio 3.18. 3.18. Aquí tenemos, exactamente. Y entonces, ahora sí, ¿cómo podemos interpretar estos resultados? Tenemos que la probabilidad o de los casos de haber estado expuestos es de 96%. Dicho de otra manera, el 96% de los casos de cáncer de pulmón tuvieron antecedente de ser fumadores, en comparación con la probabilidad de exposición de los controles, que fue de 89. Y tratando de ser el estimador de riesgo relativo, o OTRATIO, nos dice que es 3.18. ¿Qué quiere decir esto? Que existe 3.18 mayor, veces mayor probabilidad de tener exposición a fumador entre los casos, eso en comparación de los controles. Y como es un número que es mayor de 2, podríamos decir que existe una probable asociación, porque recuerden que los estudios de casos y controles no podemos afirmar con toda precisión, no es lo mismo que decir con estudios de incidencia, que existe asociación causal. Entonces, este 3.18 nos hace suponer que sí existe una probable asociación causal. Este problema que tenemos con los estudios de casos y controles, bueno, hay una ventaja y una desventaja. ¿La ventaja cuál es? Que ante la imposibilidad real de poder hacer estudios de seguimiento, podemos hacer estudios de casos y controles y es una estimación de la probabilidad de asociación causal cuando tenemos un número resultante de Loss Ratio mayor de 2. Y entonces podemos suponer que sí existe una relación causal, pero no la podemos asegurar tal como cuando se hace un estudio de seguimiento, corte o estudio clínico aleatorizado. Tratando de poner un ejemplo de esto, es recordando lo que le sucedió a Ball y Hill cuando hicieron el primer estudio de la asociación de tabaco y cáncer. Ellos hicieron un estudio de casos y controles. Y en el estudio de casos y controles, como es un estudio que no tiene medida de incidencia, a pesar de que lo hicieron muy bien hecho, muy bien estructurado y muy bien definidas todas sus variables, con una metodología muy rigurosa, finalmente las empresas tabacaleras se defendieron de esto, diciendo que, bueno, es un estudio de casos y controles y no permite determinar con toda certeza que existe una asociación causal. Dada esta situación, aunque nos inducía a pensar que sí existía, entonces estos autores hicieron el segundo estudio, que fue un estudio de cohorte de 60 mil médicos británicos, en donde empezaron recabando el grupo, los dividieron entre los que fumaban y los que no fumaban, y los siguieron durante 10 años. Y encontraron nuevamente que existía, ahí sí, medidas de asociación, que existía una relación causal. Y eso ya fue algo que las tabacaleras ya no pudieron rebatir tan fácilmente. ¿Sí me doy a entender con esto? Sí, doctor. ¿Dudas, preguntas o comentarios hasta aquí? No, doctor. No, doctor. No, doctor. Muy bien. Bueno, fíjense que tenemos otra aplicación de estos modelajes, y es que lo vamos a ocupar para llevar a cabo la detección oportuna de enfermedades. Y esto es, esto que, ¿cuándo se utiliza? La prueba se utiliza para tratar de detectar qué tan potente es una prueba para identificar los verdaderos casos y los verdaderos no casos. Y entonces lo que vamos a establecer es una relación de los resultados de la prueba que queremos probar, y en dos sentidos, es positivo o negativo, y esto relacionado con si son enfermos o sanos. Por supuesto que para poder identificar a un enfermo y a un sano y a partir de ello poder probar esa prueba, y así se llama, probar la prueba, tenemos que establecer cuántos de los enfermos dieron positivo a la prueba y cuántos de los sanos dieron negativo a la prueba. Para ello, entonces, se nos divide nuestra tabla cuadricelular en las mismas poblaciones A, B y C y D, pero que ahora van a tener nombres diferentes. Vean ustedes. Vean los verdes. El verde es positivo a la prueba que estamos probando. Y acá enfermos los fueron identificados mediante qué? Mediante el estándar de oro. Es decir, una prueba que sea indiscutible su resultado. Y en esto puede ser una prueba que, por ejemplo, nos diga el resultado de una biopsia o de un estudio anatomopatológico en comparación de un estudio de laboratorio. Y entonces, aquellos enfermos que resultaron positivos a esa prueba van a ser los verdaderos positivos. Pero también puede ocurrir que haya sanos que tuvieron positiva a esa prueba y entonces van a ser falsos positivos. Por otro lado, los enfermos que fueron negativos a la prueba es la población C y van a ser falsos negativos. Y los sanos que fueron negativos a la prueba es la población D y van a ser los verdaderos negativos. Para esto, ¿qué vamos a poder tener? Hay dos ejes de análisis. Uno es en sentido horizontal y otro en sentido vertical. Vamos a partir de el análisis vertical es la sensibilidad. Y entonces, la verdad, la sensibilidad la vamos a calcular dividiendo los verdaderos positivos entre los verdaderos positivos más los falsos negativos. Y entonces vamos a tener que la sensibilidad es BP entre BP más FN, es decir, A entre A más C y así calculamos la sensibilidad de la prueba. Estamos queriendo probar. Y también tenemos en sentido vertical el cálculo de la especificidad. Entendido, sensibilidad como identificar como positivos a los enfermos y especificidad a identificar como negativos a los sanos, es decir, a los que no tienen la enfermedad. Y entonces, bajo esa óptica vamos a tener que los verdaderos negativos que es D, ojo con eso, es D, va a ser el numerador y lo vamos a dividir entre los falsos positivos y los verdaderos negativos. Y entonces, aquí vamos a tener la fórmula despejada de D, D, verdaderos negativos entre B más D. Y aquí tenemos la fórmula de especificidad. Por otro lado, existe otro valor que le vamos a llamar valor productivo, predictivo. Y hay de dos tipos, el positivo y el negativo. ¿Qué nos dice este valor predictivo? Nos dice qué tan potente es una prueba para detectar a los positivos, a los enfermos y como negativos a los sanos. Y las fórmulas que vamos a utilizar son de A entre A más B para el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo es D entre C más D. Ese sería el valor predictivo negativo. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? No, doctor. Muy bien. Entonces, sensibilidad se entiende como captar como positivos a los enfermos. Y aquí en la tabla cuadricelular, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a dividir los verdaderos positivos que es A entre A más C. En cambio, esa es sensibilidad, ¿verdad? A entre A más C. En cambio, especificidad significa captar como negativos a los sanos. Y aquí la fórmula va a ser los verdaderos negativos entre el total de B más D. Entonces, tenemos D entre D más B. La prueba ideal, aquella que quisiéramos tener, es aquella que mostrará los resultados siguientes, que nos identificara como positivos a todos los enfermos y que ningún enfermo sea negativo y que a los sanos no los identifica a todos como negativo y que no hubiera ningún falso negativo. Pero esa prueba no existe, no es posible tenerla. Por lo tanto, siempre tenemos que asumir que cuando solicitamos una prueba de laboratorio o de gabinete, debemos de saber qué valor de sensibilidad, de especificidad y valores predictivo, positivo y negativo tiene esa prueba para poder basar nuestras conclusiones y no hacer diagnósticos con base en la prueba, sino que la prueba la utilicemos para confirmar nuestra impresión diagnóstica. para ello debemos entender como valor predictivo como la probabilidad que tiene un positivo o negativo de ser verdaderamente positivo o negativo y eso está relación, es una relación entre sensibilidad, especificidad y la prevalencia de una enfermedad y se va a expresar en porcentaje. Y entonces, ¿qué vamos a tener para la fórmula de el cálculo de valor predictivo que vamos a tener A entre el valor predictivo positivo es A entre A más B y en cambio el valor predictivo negativo va a ser D entre la suma de C más B. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Bueno, entonces aquí ya tenemos cuál es el planteamiento, ¿verdad? Que tenemos nuestras poblaciones A, B, C y D que cambiaron de nombre, ahora la A es verdaderos positivos, la B es falsos positivos a partir de esta prueba que estamos probando y a partir del valor negativo tenemos los falsos negativos que son enfermos que salieron negativos, ¿verdad? Y los verdaderos negativos. y son falsos negativos ¿por qué? Porque están enfermos. A ver, vamos a suponer que tenemos para calcular la sensibilidad y especificidad tenemos a individuos con cáncer de mama e individuos sanos y la prueba diagnóstica que pretendemos probar es tiene dos posibilidades que sea positivo o negativo. por supuesto que siempre que vamos a probar una prueba ¿verdad? para ver sus valores positivo y negativo lo vamos a contrastar contra individuos que ya tengamos la certeza de que son verdaderos casos o que no tienen enfermedad y entonces al hacer esta prueba por ejemplo podría ser que estos que tienen cáncer de mama el diagnóstico se llevó a cabo viendo directamente a las células malignas y a los sanos que no tengan presencia de células malignas y podría ser una prueba diagnóstica que esté midiendo niveles de algún producto sanguíneo y que en función de eso al hacer nuestro estudio tuvimos en la población A 400 en la población B 995 en de negativos tuvimos en la población C 100 y D 98.505 entonces les pido de favor hagan los cálculos correspondientes de sensibilidad especificidad valor predictivo positivo y valor predictivo negativo se genera de la ¿Ya tienen sensibilidad? Ya. Ya. ¿Cuánto salió? Punto ocho. 80%. 80%. 30%, muy bien. Que se dividió 400 entre 500 y eso es 80%. ¿Qué significa? Que la prueba que estamos probando tiene una sensibilidad del 80%. ¿Y de la especificidad? 99%. 99%. 99%. Y entonces, la prueba tiene una especificidad del 99%. ¿Digan ustedes, bueno, y eso qué quiere decir? Vamos a ver, la interpretación de sensibilidad y especificidad. Sensibilidad nos resultó 80%. Eso quiere decir que de cada 100 enfermos a los que se les aplique la prueba, el 80% saldrá positivo. Y eso es bueno. Pero lo malo es que el 20% estará incorrectamente clasificado. ¿Por qué? Porque ese 20% ¿a qué corresponde? Corresponde a que hay un 100% en 100 individuos que salieron negativos a la prueba estando enfermos de cáncer de mama. ¿Sí me di a entender? ¿Sí? Sí. Y en cuanto a la especificidad, nos salió 99%. Y entonces, esto nos dice que de los anos a los que se aplique la prueba, 99% saldrán negativos. Eso quiere decir que el 1% estará incorrectamente clasificado. Y entonces, en nuestra prueba que dejamos aquí, D son los verdaderos negativos. Pero hay 995 que salieron positivos a la prueba, ¿verdad? Estando sanos. Aquí quizás los que tienen mayor riesgo, y eso debemos siempre asumirlo, ¿cuáles son? Los que estando enfermos salen negativos a la prueba y los dejamos ir sin tratamiento. Pero también estos que salieron positivos estando sanos, también van a correr el riesgo de que les apliquemos un tratamiento que puede ser invasor o que puede ser con grandes efectos adversos por haber resultado positivo a la prueba. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Ahora, ¿qué sigue? Cálculo del valor predictivo positivo. ¿Cuánto le salió? Punto 28. Y entonces, el valor predictivo positivo es A entre A más B. A entre A más B, y entonces esto es 29%. Y el valor predictivo negativo, ¿cuál es? 99. 99. Es D entre C más D. Y esto nos sale, perdón, 99.5%. ¿Qué quieren decir estos valores? Que el valor predictivo positivo que nos salió de 29, nos dice que de cada 100 pruebas positivas, 29% tienen probabilidad de estar enfermas. En cambio, el valor predictivo negativo de 99.5% nos dice que de cada 100 pruebas negativas, 99.5% tiene la probabilidad de estar sano. Es decir, que hay un margen en el cual podemos estar clasificando incorrectamente a las poblaciones que se identifican con esa prueba que estamos probando. Esto nos sirve para poder identificar de entre todas las pruebas que tenemos disponibles, ya sean de laboratorio o de gabinete, y los valores que nosotros debemos considerar siempre para leer correctamente un resultado y no caer en el error que por el hecho de que diga positivo es de todas, todas positivo o negativo en su momento. ¿Sí queda claro esto? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Bueno, es importante que se lleve a cabo el repaso de estos ejercicios y para ello les voy a pedir que en el repositorio hay una carpeta que es el carnet de ejercicios, van ustedes a la unidad 2 y la carpeta 3 que es ejercicios de estudios epidemiológicos. Hay tres archivos, este que se llama ejercicio de diseño de estudios, este que se llama estudios para analizar y esta tarea de análisis epidemiológico. Les voy a pedir de favor que hagan este tercero, que es de análisis epidemiológico. y lean estos dos, los otros dos documentos solamente para discutirlo aquí en clase junto con los resultados del tercero. El único que van a enviar como evidencia del trabajo va a ser este tercero, que es el 3, tarea análisis epidemiológico, estudios epidemiológicos. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Enviamos, doctor. Ok, entonces, este, esto, les pido de favor que lo envíen el próximo jueves y esto va a ser para considerarlo para la calificación final. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. De acuerdo, doctor. Gracias. El jueves antes de las ocho de la noche. Así es. Así es, igual. ¿De la próxima semana? No. Esta semana tenemos el examen. Ah, ok. Gracias. El jueves tenemos el examen. No, no es el 13, doctor. Bueno, es que en las fechas. Nos cambiaron. Sí, nos cambiaron la fecha. Entonces, el jueves sería el examen, ¿verdad, doctor? Así es. Ok. Doctor, disculpe una pregunta. Entonces, ¿hasta qué día tenemos para enviarle el glosario? Sería, pues ya. El jueves, está bien. Ok. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Ya tenemos que contar ya con todas las evidencias de trabajos y tareas, glosario y las conferencias para el jueves máximo. Ok, sí, doctor. Muy bien, doctor. Pues entonces nos vemos el día de mañana. Nos vemos, doctor. Sí, doctor. Doctor, hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias.